Estamos platicando en esta ocasión con el Secretario Ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo. Doctor, preguntarle en este sentido, ya lo habíamos en minutos anteriores platicado en torno a que la parte económica no afectará el funcionamiento del Coneval. Y sí, lo tengo que retomar porque fue uno de los temas fundamentales en los cambios que se dieron en la institución que ahora encabeza usted y donde el Ejecutivo Federal se hizo hincapié en los contrastes, en los altos sueldos, en la situación de los consejeros, que por cierto, hay que decirlo, desde que se creó y con esta ley del 2005, todavía hay algunos pendientes precisamente para definir la modificación de los consejeros. ¿Ellos van a continuar en esta nueva administración? Bueno, tan van a continuar que el día de mañana ya tengo una reunión de la Comisión Ejecutiva, desde la semana pasada, el día de la presentación, también ya tuve una reunión con ella, este mismo lunes también nos reunimos con los consejeros académicos. Ellos siguen, evidentemente, son parte de nuestro órgano de gobernanza Coneval y seguirán teniendo una participación fundamental. Entonces, en sentido, pues claro que seguiré trabajando con ellos muy de la mano, porque evidentemente, digámoslo así, co-gobernamos Coneval. Entonces, todas las evaluaciones, toda la cuestión orgánica que tiene que ver al interior de nuestro consejo, pues evidentemente pasa con una tarea muy activa también de los colegas consejeros académicos al interior de Coneval. Pero sí habrá ajustes en estos cambios que anticipó el Ejecutivo Federal. En lo personal no tengo en el radar ningún cambio de los colegas consejeros académicos. Me refiero a la parte económica. Se decía que su antesor ganaba 200 mil pesos y que ahora usted ganará 90 mil pesos. Ese es el sueldo que recibí. Entonces, no, vaya, es información pública totalmente en el formato de transparencia. No, sí, ese sueldo se mantiene, sin lugar a dudas, o sea, en temas de que es el sueldo en el cual yo recibo de esta institución. ¿Fue un poco precipitado el comentario del Ejecutivo Federal que, pues, sin información completa haya hecho estos aseveramientos contra los consejeros, contra el proceder del Coneval, los considera un poco precipitados? Más que precipitados, yo de entrada soy muy respetuoso de la opinión no solamente del Ejecutivo Federal, sino de cualquier órgano de gobierno del país. Me parece que siempre las opiniones son muy válidas y, bueno, de cualquier ente gubernamental mucho más. Pero, bueno, al final del día me parece que toda la información es pública en el sentido de cómo ha ejecutado el gasto, ya en el caso muy particular Coneval, también ha pasado por procesos de autoría de la Autoría Superior de la Federación y es información pública. En ese sentido, bueno, parte finalmente toda esta información de la gestión anterior y, más bien, mi compromiso es que siga en absoluta transparencia la ejecución del presupuesto público, del gasto público que le corresponde Coneval, desde el inicio de mi gestión hacia adelante y hasta donde me toque llegar. En los últimos años, en un país ya de más de 100, ya estamos 130 millones de habitantes, es un porcentaje de la población de los últimos estimados, 42 millones estaban en una franja ahí de pobreza, 11 millones en extrema pobreza. ¿Se avizora una continuidad en esas estadísticas según lo que se presentaría el próximo lunes? Bueno, te comento, finalmente hoy empezamos la estimación, aún no tenemos un dato final y ese dato final en este ejercicio de transparencia que siempre realiza Coneval va a ser validado por un externo, bueno, más que organismo, un análisis externo para que tengamos certeza de que son los datos que al final del día cualquier colega académico o estudiante posgrado pueda tomar nuestra metodología, tomar los archivos y hacer la misma replicación. Pero sin lugar a dudas, ¿qué podemos esperar? Me parece que, nuevamente en esta parte del análisis económico, siempre es importante el pasado y siempre es importante las tendencias que hemos registrado de cierta variable. Desafortunadamente, en esta frontera de 8 años, que a partir del lunes van a ser 10 años, pues en estos últimos 8 años no ha habido cambios significativos y considero, en términos del análisis académico económico, que es poco probable que tengamos cambios significativos y más bien mantengamos la tendencia que se ha manejado en los últimos 8 años. Qué mejor que ojalá tengamos que reportar el lunes un importante o algún elemento significativo de reducción de pobreza, pero considero, en términos, insisto, en esta intuición de rigor académico, que es complicado dado el crecimiento también que se alentó un poco del Producto Interno Bruto, también tenemos, si bien una inflación controlada en estos dos años, al inicio tuvimos, de 2017 a 2018, tuvimos un incremento en la inflación, seguimos manteniendo una tasa de interés muy elevada. Entonces, todas, uno le va sumando variables, variables, variables económicas y no pareciera que podamos esperar un cambio fuerte, relevante, ya ni siquiera radical, sino un cambio relevante. Pero, nos invito a que el 5 de agosto estén muy atentos al informe de pobreza, porque sin lugar a dudas, insisto, ya no solamente en el análisis del bienio 2016-2018, sino 2008-2018, vamos a tener una muy buena película, una buena fotografía muy amplia y a partir de ahí, reitero, creo que como país, no solamente como organismos gubernamentales, tendremos que hacer una reflexión relevante, importante, de los resultados de esta medición de 10. Sí, esta medición, esos resultados que se darán a conocer el lunes, lógicamente son los que usted recibe. Y considerando esta situación y como académico, siguen siendo focalizados todavía, y considerando los últimos dos informes, la situación adversa de la zona sur de la República Mexicana con la parte norte, a pesar de que se le siguen inyectando millones y millones más programas sociales, pero pareciera que ahí sigue el estancamiento, y hay dos Méxicos, el del sur y el del norte. Totalmente, y no solamente, seguramente no nos vamos a referir a estos dos años, sino ya es una historia muy larga, diría yo, hasta de siglos, donde ha habido esa integración tan diferente, tan radicalmente diferente, entre las actividades económicas del norte del país y el sur del país. Entonces, afortunadamente, ¿qué nos hemos encontrado en los últimos 10 años? Clusters de la industria automotriz en el Bajío, clusters también aeronáuticos en Querétaro, también San Luis Potosí ha podido despegar, pero desafortunadamente sí el sur no ha podido encontrar algún cluster, o alguna actividad económica que dinamice el crecimiento. Entonces, evidentemente, es una agenda, un tema muy pendiente, que cualquier gobierno, independientemente del partido político del que pertenezca, cualquier gobierno debe tener en cuenta. El sur tiene que tener su focalización en cuanto a los programas públicos que a nivel federal, estatal y municipal se llevan a cabo, porque evidentemente, y los datos así lo han consignado, no solamente el que daremos a conocer el lunes, sino toda esta película de 2008 hacia acá, que ha estado muy, muy rezagado, por no decir olvidado. Anteriormente, se tenía el foco rojo en zonas rurales. Ahora, el espectro que se arroja de las últimas mediciones es que en zonas urbanas, aquí en la zona metropolitana, en municipios estambulados como Ecatepec, en delegaciones como Iztapalapa, el crecimiento también de la pobreza ha ido aumentando con el paso del tiempo. Sí, que eso, considero, es un factor que va muy asociado con el crecimiento de la informalidad de este país. El propio Inegi nos, afortunadamente, creó una subcuenta satélite del Sistema de Cuentas Nacionales a partir del 2008 y nos ha podido proporcionar, en una aproximación que ellos hacen, una estimación que casi un cuarto de la economía, un cuarto del Producto Interno Bruto de este país, pertenece a actividades del sector informal. Y muchas de esas actividades informales están en estas áreas urbanas, no tanto en las rurales. Y a partir de ahí, pues, desafortunadamente, ha sido como un generador del aumento de la pobreza en zonas rurales. Vuelvo a lo mismo, reitero, para combatir el tema de pobreza, pues, requiere varios elementos, varios indicadores y variables económicas para poder hacer un frente lo más amplio, lo más robusto posible para, digo, los programas sociales ayudan mucho para contener, pero para realmente tener una trayectoria reducción, deberemos de aplicar políticas públicas de amplio espectro. ¿Y es adecuado, por ejemplo, que ahora se centralice, sea la dependencia encargada de las políticas sociales, y ya no como se venía trabajando, que sean las entidades, sino ahora sea un gobierno central quien, pues, aplique todos los programas sociales? Bueno, reitero, en primera instancia, qué bueno que se sigan buscando mecanismos de aplicación de programas sociales. Y bueno, ese es el esquema que este gobierno ha escogido en una primera instancia, pero evidentemente me parece que debe de arribar en un segundo momento a estrategias de acompañamiento muy cercano a nivel estatal, porque finalmente en el famoso centralismo y federalismo pudiera haber efectivamente estrategias muy adecuadas en la visión nacional, pero evidentemente tenemos también que tomar en cuenta la política, la óptica, el enfoque de los estados, eso me parece que es un aspecto muy relevante, y también de los gobiernos municipales. Porque al final del día, el combatir la pobreza tiene que ser una responsabilidad de los tres niveles de gobierno. Usted como académico ha hecho análisis, algunos libros, algunas publicaciones, como coautor de algunos otros países de América Latina. ¿Cómo se encuentra nuestro país en ese sentido respecto a otros de América Latina? En algunas variales me parece que México se ha rezagado bastante. Una varial muy significativa en el comparativo de las economías de nuestros hermanos latinoamericanos es el incremento del salario mínimo en términos reales. Uno puede ver los datos de la CEPAL a partir de 1980, traíamos un crecimiento muy relevante, llega a un punto de quiebre en los noventas, y a partir del 99-2000 prácticamente nos estancamos mientras Brasil creció, Uruguay creció, Colombia, Ecuador crecieron también en cuanto al salario mínimo. Entonces, hay varias variales, indudablemente, pero sí nos encontramos rezagados en cuanto a variables de alto impacto en el ingreso de los hogares, en el ingreso de los personales y de las familias. Porque finalmente también, si uno revisa los datos de las encuestas nacionales ingresos de gastos a los hogares que proporcionan EGI, en la desagregación de los componentes de ingreso, la variable que siempre es la más relevante, aproximadamente el 68-70% del total de los ingresos en hogar provienen del trabajo, de los salarios, de las percepciones salariales. Entonces, mientras tú no cambies ese esquema de incrementar, en este caso muy punto de los salarios, pues evidentemente va a continuar ese rezago histórico que se ha presentado en las últimas dos décadas en este país, en cuanto al tema de los salarios. ¿Y qué parte de un modelo económico en específico? Claro, al final del día, más que el modelo de las condiciones en cómo se planteó y ejecutó, México, si bien se insertó en la globalización a través de la parte de exportación, sí, de algunos elementos de alta tecnología, replicó lo que desde la misma CEPAL se ha denominado como tejenidad estructural. Sectores productivos, industriales, muy altamente productivos, con buenos salarios, pero desafortunadamente con sectores productivos medios y de baja productividad, donde las remuneraciones son bajas. Entonces, reitero, me parece que las variables macroeconómicas definitivamente tienen que tomarse en cuenta para examinar no solamente la evolución de la pobreza de los últimos años, sino también en esta visión hacia adelante, que espero a partir de la siguiente semana podamos plantear esa discusión en todos los entes involucrados, pues será no solamente el tema de los programas sociales, que es muy relevante en sí mismo, sino también en algunas otras variables que puedan coadyuvar a mejorar los ingresos, a mejorar la formalización de empleos de este país, y que consecuentemente ayuden a salir, que salgan de la pobreza la mayor cantidad de mexicanos. Estamos llegando a la parte final de esta entrevista, a la cual agradecemos, doctor. Recapitulamos, el próximo 5 de agosto se presentará este informe, el cual ya lo estaremos retomando para compartirlo con toda la audiencia. ¿Qué otros cambios vienen en la manera de operar del Coneval ya usted como secretario ejecutivo? Bueno, evidentemente me parece que el punto central es, y que fue uno de los compromisos que yo planteé a los consejeros académicos, es continuar con nuestro programa anual de actividades. Están ya muy bien delineadas en este segundo semestre del año, también un paquete importante de evaluaciones que vamos a realizar, tanto programas sociales que estuvieron cerrando el año anterior, como los que se están ejecutando en esta nueva administración, y continuar bajo esa misma línea de proporcionar la mayor cantidad de información, no solamente con rigurosidad metodológica y académica, sino también buscando la mayor difusión y siguiendo la línea de transparencia de toda la información que generamos en Coneval. En ese sentido, eso no va a cambiar, sino más bien se va a fortalecer en cuanto a que continuemos trabajando como lo hemos hecho en cuanto al pilar de la medición de pobreza y el pilar de evaluación de programas sociales que son dos de los corazones centrales de las actividades que hacemos aquí en Coneval. Entonces, lejos de desaparecer, se fortalece, se pondrá mayor énfasis en la metodología y en algunas variables, unas propuestas como la que usted nos acaba de compartir. Claro. Pues muchísimas gracias, agradecerle al doctor José Nabor Cruz Marcelo, nuevo secretario ejecutivo del Coneval. Esta charla, el próximo lunes, ya conoceremos la medición del 2018, precisamente en torno a la medición de pobreza en nuestro país. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, nos vemos en otra emisión más de Perfiles del 6. Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión nos encontramos en las oficinas centrales del Coneval, recientemente nombrado el doctor José Nabor Cruz Marcelo, titular de este organismo y con él vamos a charlar precisamente sobre lo que viene en materia de pobreza, los análisis que se van a desarrollar en torno precisamente a estas mediciones. Doctor, gracias. Gracias al doctor por recibirnos esta tarde y platíquenos sobre este análisis que ya se dará a conocer el próximo 5 de agosto por parte del Coneval. Así es, el día de hoy Inegi ya hizo pública la base de formación, los datos de la encuesta nacional Ingreso Gasto a los Hogares 2018 y a partir de esa misma hora el equipo técnico del área de medición de pobreza del Coneval pues empezó a hacer las primeras estimaciones. Es un trabajo muy arduo que hacen nuestros compañeros, nuestros colegas de aquí del Coneval ya que no solamente vamos a tener estimaciones nacionales sino también estatales y aproximaciones a nivel municipal. Prácticamente todo el día de hoy estaremos haciendo estimaciones en equipo de cómputo. A partir de mañana ya tendremos algunos informes preliminares y la invitación muy cordial es que el lunes 5 de agosto nos acompañen aquí en Coneval para que conozcan de primera mano la información que vamos a estar haciendo pública sobre el informe 2018 en ese sentido es un informe muy relevante porque y así lo he externado en otras ocasiones por primera vez en la historia de este país vamos a tener un espectro de 10 años bajo los cuales tenemos una misma metodología y vamos a tener evidentemente información a estos tres niveles de agregación que te comentaba que evidentemente van a permitir pues proveer de mucha información analítica a los hacedores de política pública y también a la sociedad en su conjunto. Por estos cambios por este dinamismo que se ha dado en los últimos días pues se llega a generar pues alguna especulación en torno a la finalidad utilidad del Coneval para la gente que nos ve en esta ocasión ¿cuál es el objetivo que persigue el Coneval? Bueno es no solamente en nuestras leyes en el marco jurídico del país están claramente definidas las actividades y la misión y los objetivos de Coneval hay que ser muy claros el INEGI si bien es un ente que recaba la información a través de diferentes encuestas de diferentes variables de muy diversos ámbitos no solamente económicas sino también sociales Coneval tiene por ley la especificación de varias tareas fundamentales entre ellas está la medición de pobreza pero también hacemos evaluación de los programas sociales pero evidentemente el 5 de agosto sobre el pilar de medición de pobreza estaremos otorgando esta información que evidentemente ningún otro ente ningún otro organismo gubernamental lo realiza entonces en sí mismo esa es una actividad fundamental y muy relevante del Coneval porque evidentemente y muy transparente tenemos podemos proporcionar la información estadística reitero de esta parte metodológica de la medición de pobreza a nivel multinacional estatal municipal y nacional entonces ese es evidentemente uno de los pilares fundamentales de las tareas de Coneval a final de cuentas ya no se pues hará cambio porque pues el ejecutivo federal decía bueno el Coneval pudiera dejar de tener esa función y la haría el INEGI no sería lo correcto usted como académico en ese sentido me parece que reitero INEGI mantiene actividades muy bien delineadas y no tendría razón de ser de tomar algunas otras responsabilidades entre ellas de Coneval ya que Coneval no solamente por origen dado que finalmente la principal motivación de en el contexto del 2004 2005 era tener un ente autónomo que midiera la pobreza que midiera los avances del propio gobierno debemos de continuar bajo esa misma dirección y también entiendo que la intención de este gobierno es que Coneval continúe haciendo estas actividades evaluar cómo se están estructurando cómo se están planificando cómo se están llevando en campo los programas sociales y continuar con estos revisiones de los sindicatos de pobreza de manera bianual a este gobierno le corresponderá ser evaluado en 2020 ya con la ENIC que se hará pública en ese año 2020 y 2021 y evidentemente ahí ya tendremos un primer registro de cómo se están dando las ecuaciones y recomendaciones que ya le competirá a usted esa primera evaluación para el próximo año usted como académico como especialista en estos temas de análisis de combate a la pobreza se tienen que hacer algunos cambios en la metodología en alguna situación o hasta este momento el funcionamiento que ha tenido el Coneval es el adecuado toda metodología es perfectible de entrada hablándote como académico así como cualquier otro indicador también es cierto que nunca vamos a tener un pleno acuerdo entre los entes académicos instituciones de que ese indicador capture todo lo que queremos analizar pero me parece y de manera categórica lo menciono la evolución de los indicadores metodológicos que ha proporcionado Coneval sin lugar a dudas ha sido uno de los pilares para poder ir estructurando conociendo y estructurando cómo está constituida orgánicamente la pobreza en este país y sin lugar a dudas ese aporte también ha sido motivo de que otros países también a nivel estatal pues mantengan una línea de investigación de indicadores bajo ese mismo marco que ha proporcionado Coneval otro ejemplo más de la importancia y relevancia que hemos tenido a lo largo de la historia y que seguramente será la misma en el mediano y largo plazo la opinión del ejecutivo federal decía bueno hay un contraste aquel que está al frente del Coneval pues no puede estar alejado precisamente de las labores cercanas a la gente esto se modificará de aquí en adelante bueno me parece que finalmente este gobierno ha perfilado programas sociales muy focalizados y le ha dado relevancia al tema operativo de los mismos me parece que evidentemente tendremos que una parte una parte del análisis que si bien es en gabinete habrá otra parte del análisis que si tendrá que dar ese acompañamiento en términos operativos ¿por qué? porque no solamente hablo de los programas sociales cualquier programa de política pública de este país o de cualquier otro si bien lo podemos esquematizar en la computadora de una manera óptima sin lugar a dudas en la práxis podrá tener modificaciones que en ese momento también es muy relevante tener algún análisis de primer contacto para a partir de ahí hacer las sugerencias las modificaciones pertinentes finalmente como cualquier otro proceso tiene una fase de esquema de planeación pero también una parte operativa me parece que ambas son bastante relevantes para llegar al fin a ese gran objetivo de ir reduciendo en la medida posible la pobreza de este país y en este gobierno ya hay cambios en el combate a la pobreza sobre todo desaparecer centralizar algunos programas sociales y la atención de los mismos eso sin duda para el próximo año tendrán alguna incidencia claro seguramente cuando tengamos la siguiente va a haber modificaciones en el sentido de que bueno probablemente haya impacto o en lo que busca este gobierno tiene impacto sobre la población más pobre la de menos ingresos y bueno en dos años veremos si se ha alcanzado o no estos primeros objetivos y yo he reiterado que más allá de los diferentes perfiles o la manera en cómo se operen los programas sociales lo importante y relevante es que haya programas sociales de cualquier enfoque de cualquier manera metodológica pero lo importante es lo que hay sobre todo en el contexto como país que hemos evolucionado en los últimos 30 años a constantes niveles de pobreza y que no ha habido ningunas modificaciones durante este periodo entonces de ahí la importancia de que si tengamos programas sociales tomando como referencia informes anteriores el Coneval ha destacado que muchos programas están en la opacidad muchos de ellos son buenos son perfectibles hay que continuar pero muchos de ellos están en la opacidad cree que esta situación pues no se ha mejorado no se ha regulado para tratar de avanzar más rápido en ese sentido bueno vuelvo al mismo tema no solamente los programas sociales me parece que evidentemente es un tema que sale un poco de la esfera de Coneval son temas que evidentemente corresponden más a la autoridad superior de la federación pero evidentemente el tema es cualquier programa en este caso que nos atañen los programas sociales mientras más transparentes sean pues evidentemente es mucho más probable que alcancen los objetivos que están planteados entonces me parece que también uno de los elementos que tiene Coneval es buscar la transparencia de la ejecución de los programas sociales una de las preguntas también que se hace es bueno si se va a aplicar algún ajuste y este ajuste afectaría el pues el actuar diario del Coneval afortunadamente hemos tenido respuesta favorable en cuanto a Hacienda para el tema de las plazas y el tema del personal de mantener el personal que está llevando a cabo estas tareas fundamentales de Coneval y evidentemente hay un claro ejemplo de que Coneval ha continuado y va a continuar con las tareas que tiene Hacienda es el informe pobreza que presentaremos el próximo lunes en ese sentido está garantizado el funcionamiento de este organismo en el corto y mediano plazo eso se le hizo usted saber al ejecutivo federal en el sentido bueno pues de que no podría hacer ese ajuste y afectaría al Coneval y por ello pues Hacienda está haciendo lo propio básicamente fue al revés en la reunión que tuvimos el lunes que nos visitó la secretaria de bienestar tuvimos una reunión con los consejeros académicos tal como lo informamos en un boletín de prensa básicamente la intención y lo que ella manifestó fue eso que requieren que ellos requieren un Coneval fuerte que sea analítico que sugiera que planteen modificaciones y en ese sentido me parece que más debió a voz de la secretaria de estado encargada del ramo que manifieste eso pues es que el Coneval seguirá actuando y seguirá fortalecido en el mediano y largo no se trata de ideologías sino de acciones encaminadas a la evaluación claro y sobre todo porque me parece que evidentemente no solo bienestar sino algunas otras dependencias a nivel federal y también las áreas correspondientes de los estados y Coneval tienen un mismo objetivo que es combatir la pobreza de este país entonces me parece que el diálogo y las sinergias que podemos hacer de manera conjunta evidentemente tenemos ese muy claro objetivo tratar de contrarrestar la gran pobreza del país de este pues de estos porcentajes que hoy da a conocer el INEGI pues ya el Ejecutivo Federal manifestó que pues no está no hay una recesión como tal como se había anunciado previamente sino son cifras alentadoras y esto mismo nos hace pensar que a partir de este parámetro que ustedes están tomando serían ya unas cifras pues que serían positivas para la próxima medición en perspectiva pudiera ser pero no tanto como Secretario Ejecutivo sino como Académico y Economista vislumbrar el futuro en las barreras económicas es un tanto complicado a veces a los economistas nos llaman alquimistas o adivinos hacia el futuro porque finalmente tú puedes plantear un escenario positivo pero puede generar en este mundo tan globalizado puede haber una crisis en Europa en Asia inmediatamente el contagio se puede resentir en Norteamérica en Estados Unidos en nuestro país y entonces un escenario muy optimista en dos años tres años puede cambiar radicalmente en ese sentido me parece que es muy saludable que precisamente Inegi nos vaya informando de manera trimestral la evolución del Producto Interno Bruto la aproximación que ellos hacen en esa estimación para finalmente tener escenarios de corto plazo porque en economía plantear escenarios de mediano y largo plazo muy difícilmente se concretan en la realidad vamos rápidamente a esta pausa agradecemos al titular del Coneval al nuevo titular del Coneval el charlar con Canal 6 para este espacio donde estamos precisamente platicando a propósito de esta medición que tendrá lugar el próximo lunes y sobre ya las nuevas acciones que serán el parámetro para esta institución vamos a la pausa y regresamos Música Música Música